...reír, porque, ya lo dije ayer, una sonrisa puede traer un alma, una sonrisa puede preparar el camino de una vocación. Es tan cierto esto que vaya donde un médico bien amable, bien sonriente, y por el hecho de usted verlo sonreír, ya se sanó. Vaya usted donde un médico bien serio, bien antipático, y usted sale más grave de lo que entró. Y nosotros, las almas que tratamos de conocer al buen Dios, y hacerlo conocer, la sonrisa es un instrumento enorme para las bendiciones de Dios. Vámonos ahora al tema que desde que yo escribieron, ¿recuerda que le dije? Sí, sí. ¿Cómo es sana Dios? La bomba también que dejemos la palabra. Que está ya más tarde. ¿Cómo es sana Dios? Vámonos al tema, ¿cómo es sana Dios? Yo, yo quisiera de nuevo decirles, esto que yo estoy diciendo aquí, no es palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, esto que yo estoy diciendo es experiencia de muchos años. Dije, desde antes de mi ordenación, lo les contaba, desde antes de mi ordenación, no, desde antes de la renovación mejor. Desde que yo me ordené, una semana después de mi ordenación, les conté que una viejita, ¿les conté lo de la viejita? Una semana después de mi ordenación, me pidió un paro que llevarle Santísimo a una persona que estaba muy enferma. Era un sábado y en ese pobrecito había una gran cantidad de gente y ya estaba muy ocupado. Y el campesino decía, ay, padrecito, venga, atienda a mi esposa, que mi esposa está muy grave y se quiere confesar. Entonces me dijo, tú puedes ir, dame ese favor de trabajo, por supuesto. Entonces yo me fui, fue hasta muy lindo. Yo escribo eso en el libro, el último que escribí, vayan y cuente, estas experiencias. Entonces me acuerdo que era tan bonito ver todos los campesinos en esa época que había tanto respeto externo por la Eucaristía. Pasaba el Santísimo con la campanita por las calles, yo no sé si por aquí en su patria, pero donde el Santísimo lo llevaba un sacerdote, tocaban campanitas. Más y modo. Más y modo. Más y modo, en alguna parte se hace. Y la gente se arrodillaba, los campesinos se quedaban los sombreros. Yo iba a caballo por las montañas de mi patria. Entonces tocaban la campanita y todos los campesinos no estaban preparados porque fuera así. Pero lo lindo era que ver a la gente arrancando las rosas y las amalias. Amaportas. No, todas esas flores y tirando el Santísimo tan bonito. La gente se arrodillaba, me emocionaba por eso tan bello. El hecho es que fueron dos horas a caballo subiendo las montañas. Y cuando yo llegué, me dijo la campesina, Padrecito, usted podía, una campesina que se había acercado, usted podía rezar por mi nietecito, que hemos gastado todo lo que teníamos y nadie lo pudo curar. Yo ni le pregunté de qué ni por qué, sino le dije, sí. Ah, sí, yo rezo. Y salí y me fui. Y yo apenas di media vuelta, la campesina me agarra por detrás de mi espalda y me dice, no, rece ahora porque después se le olvida. Y le dije, ah, sí, vamos a la mesa. Esta semana ya, señores, que ya no vamos a tomar tu muerte a nuestra muerte, amén. Y entonces me dijo, ¿y aquí vive usted? Y yo, una Ave María. Y dice, pero están a la carrera, con tanta velocidad, que yo creo que ni la Virgen entendió nada. Y me dio vergüenza, pero me agañó, pero me agañó, así de palabra, pero me agañó. Y entonces, y yo, ah, sí, sí, vuelve a besar, pero con fe. Y yo le dije, Dios, que salve María, llena de gracia santa, gracias, muerte a mí. Y cuando terminé me dijo, ¿y usted por qué no le impuso las manos al niño? Y le dije, ¿y por qué tengo que imponerle las manos? Entonces me dice, ah, entonces usted no cree que tiene las manos benditas. Esto fue, al sábado siguiente, me dio ordenado sacerdote, el domingo anterior, 6 de septiembre. Este era el 11 de septiembre, sábado, 11. Entonces, y yo, ah, que esta viejita me diga que no creo en las manos benditas. Entonces me puse las manos así, y yo miraba las manos diciendo, Bendita si están los 8 días, me las bendiguaron por el santo Cristo. Bendita si están los 6, y esta viejita haciendome quita. Esta viejita cree en mis manos mas que yo en mis manos. Y mientras pensaba, la viejita me agarró las manos, me las impuso sobre la cabeza del niño. Mi pienso, me las puso, me puso las de ella encima, me aportó las manos, y me dice, vuelva a rezar, pero con fe y con devoción. Ay, entonces me tocó rezar otra vez María. Con fe y con devoción y recé otra vez María. Despacito, pero mientras rezaba, era muerto de la brisa, porque me sentía tan raro. Yo poniendo las manos de un muchachito ahí para que se cure, y esta viejita me apretaba, me apretaba, como ya dicen, con más fe. Y cuando acabé, cuando acabé, volteé y me fui. Obvio, no pasó nada. ¿Qué iba a pasar? Nada. Me fui donde la enferma, le escuché la reconciliación, le puse la emoción de los enfermos, le di la sagrada comunión, le di la bendición papal. Cuando estaba grabé la señora, yo salí y me fui. No pasó nada. Nada pasó. Sábado. El domingo por la mañana, viene la señora con un gallo y un queso, la campesina, y una canasta llena de huevos. Y me dice, madrecito, vengo a agradecerle la curación. Me agarro así, así ya está en un paso improviso. Pues yo no le entendí cuento de la sanación. ¿Qué sanación? ¿La sanación de qué? De ayer. Y que, por cierto, usted me sos más rezado. ¿Qué tal si hubiera rezado bien rezado? Y volvían los regalos de la viejita. Entonces, ya me acordé. Y le dije, ¿qué pasó? Ah, que se sanó mi nieto. ¿Y se sanó? ¿Y qué tenía? Yo ni le pregunté. Ahora ya me dio curiosidad de saber qué tenía. Y me dije, ¿qué tenía? Y me dice, una escena tan espantosa que en el cuello eran unas llagas. Yo no le me lo tenía, no vi, no miré al muchachito. Es que yo ni le miré. Llego eran llagas y aquí donde tenían las coyunturas, eran las llagas abajo jovita. Usted que sale y el niño que dice, ay, mamita, este padrecito como si me hubiera bañado con agua fría. Esto se enfrió, ya no me duele, mamita, ya no me duele. Ese es el primer signo de curación. Se van los dolores. Eso es lo primero que aparece cuando Dios sana. El primer signo de que Él sanó es la desaparición del dolor. No es la desaparición del dolor, sino la curación de la causa del dolor. O sea, es la causa del dolor, lo que produce el dolor. Pero lo primero que se ve como la causa del dolor, no se sabe cuál es, no sé, es invisible, llamémoslo ahora sí. Pero el dolor sí es sensible. Entonces, como que lo primero que se ve cuando Dios está orando es la desaparición del dolor por curar la causa que producía el dolor. Bueno, entonces, la viejecita me dijo, ahí mismo, me dijo, ay, como si me hubiera bañado en agua fría. Se me quitó el dolor porque eran llagas enfermizas. 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 Entonces, eran calientes. Entonces, claro, al sanarse la causa, se bajó el calor y el dolor. Son signos de curación. Eso fue como la, sería hasta el mediodía, no sé, no, yo no recuerdo exactamente, que serían las doce. Y por la noche, cuando el niño se va a dormir, le dijo, ya las partes menos profundas del eczema empezaron a descascararse, a levantarse. Y esta mañana amaneció seco. Padre, ¿estás sano? Dije, pero hay que esperar a ver si por todo no le aparece otra vez. Porque yo no tenía idea de nada. Dice, no, está sano. ¿Usted no cree en las manos suyas? Y volvió otro regaño. Las manos suyas son benditas. Créanme que son benditas. Usted me las agarró. Mira. Miren, con Dios no se juega. San Pablo dice en Galaterra, no recuerdo el texto, de Dios nadie se hurla. El pueblo de Dios tiene un sentido muy fuerte de nosotros desde el otro. Ustedes son los primeros. Y en cierta forma todos tenemos las manos benditas. Ustedes por el bautismo, yo vuelvo a los sacramentos. El bautismo, la eucaristía, la confirmación, la reconciliación, el santo nos vemos. Entonces, aquí le vengo a traer este gallo y este queso y estos bollitos en agradecimiento. Mira, esta señora que sale, yo me quedé pensando, yo tengo las manos benditas. A mí no. A él me las repitiero. Dice yo. Ella que sale y viene otro campesino y me dice, padrecito, yo no tengo sino un hijo. Los otros ya todos están casados y se fueron. Me quedé más chiquito. Este chico se lo quieren llevar al ejército para hacer el servicio militar. Y lo único que tengo, usted por qué no le reza a San Antonio y le pone una velita para que no se lo lleve el ejército. Entonces yo le dije, no hay ningún problema, recemos. Entonces me dice, padrecito, ¿y usted por qué no le pone una velita con sus manos a San Antonio? Porque usted tiene las manos benditas. Las mierdas, palabras de la velita. Usted tiene las manos benditas. Usted me lo hizo pensar. Aquí tuvo que haber habido un pago. O algún sacerdote que hablaba del sacerdocio con hermosura, con gusto, con la felicidad de ese sacerdote. Y las manos benditas. Seguro porque no iban a aparecer los campesinos diciendo las mismas palabras. Tuvo que haber sido alguien que, un sacerdote, esos viejos santos antes del concilio. Bueno, que después del concilio algunos son santicos. Como que antes del concilio eran más santicos, ¿no? Bueno, el chiqui me dijo, póngaselo a usted. Pues me hizo ir ante la imagen de San Antonio que estaba en toda la imagen de la iglesia. Y él no le quiso poner la velita. Usted quita las manos benditas. Entonces yo ya me asusté con el cuento de las manos benditas. Y dice, están benditas. Entonces lo que bendiga queda bendito. Pues sí se le ha puesto la vela. Y puse la vela recién, padre maestro. Y dice, San Antonio no va a hacer que hagan mal que salga. Eso fue como a, no sé, tal vez la una de la tarde, máximo dos. Por allá a las seis de la tarde se paría con el muchacho y me dice, Padrecito, no se lo llevaron porque usted tiene la mano bendita. Bonitos testimonios para los sacerdotes que me están escuchando. Vuelvo a decirles, ¿recuerdan lo que les dije ayer de la bendición? Sí. Eso es científicamente probable. Bueno, esto por qué no tiene nada que ver con lo que iba a hablarme, pero por quién le salí yo de... Porque se me importa. Yo estaba hablando de cómo salga Dios, pero no sé por qué comencé con este testimonio. Sería que Dios quería que lo dijera para que le agradezcamos al Señor el regalo del sacerdote, los que tenemos el sacerdote. Y para agradecerle a Dios, ustedes como laicos, que haya muchachos que hoy día tan difícil quieran ser sacerdotes. ¿Cómo salga Dios? Ah, vuelvo a decirles, esto todo fue porque esto son experiencias mías. Y de la experiencia yo he formado pues todo lo que es eso, el don de curación y por eso lo puse en este libro y en este de... Son los dos que tengo. También tengo otro que no volví a publicar que se llama Iniciaciones del Ministerio de Sanación. ¿Cómo iniciar en una parroquia, en una diócesis, este ministerio? ¿Cómo empujarlo? ¿Cómo hacerlo? Pero es un libro más bien que no tiene mucha enseñanza. Sería para el que esté interesado como sacerdote en formar este ministerio en la parroquia. Podría servirle, pero como es tan complicado venderle este producto a los curas. Ay, Dios mío, no es así. ¿Cómo está el trabajo de venderle este producto a los curas? Entonces, ese libro se estaba quedando ahí. Es un dinero que no... Porque en Estados Unidos, si uno no vende los libros, hay que pagar impuestos cada año sobre lo que hay ahí, porque es como lo era. Y así como las propiedades que hay que pagar impuestos, si no se venden los libros, hay que pagar impuestos sobre lo que no se vende. Entonces, se estaba volviendo un monstruo. Dice, al fin vendí lo que pude y ya me volvió a publicar. Dame a salir un poco, pero no salgo un poquito. Vuelvo a decirles, todo esto es para decir, si esto le sirve, agárrelo. Por aquí el beso coger tiene sentido... Mejor agárrelo. Si ustedes opinan cómo, me cuesta bien decir agárrelo. Porque mi cultura, en mi cultura, hijo de colombianos, yo aprendí el español de mis padres, como les dije ayer, en Colombia agarrar es tan feo. Porque un animal agarra porque tiene agarras, pero una persona coge. Pero coge con el mar. Entonces, se me vuelve una confusión este español, desde México hasta aquí, la Patagonia. Esto es una complicación. Palabras con doble sentido. Y entonces, para mí, este también. Es feo. Es feo aquí. En cambio, este es amarrado, que no suelta. En cambio, aquí es feo. Esto, en Italia, y aquí quiere decir escuchada, ya no hablemos, bueno. Entonces, yo espero que, a mí me cuesta decir agarrar. Muy feo para mí decir agarrar. Para mí es bonito. Una persona que siente culta no dice agarrar, sino coger. coger mal, pero aquí es más. No hay problema. Bueno, entiendan como pueda. ¿En España? ¿En España? ¿En España? Pero en España, según como la provincia, porque en España, en Turquía no tiene sentido, pero en feo, del Sudamérica, pero dejémoslo, no perdamos tiempo, ¿eh? Entonces, lo que está diciendo es que agarren, cojan, tomen, de estas esencias mías, lo que decían. Hay muchas cosas que no sirven, o muchas cosas que no valen la pena, o que a usted no le interesan. Esta es mi experiencia. ¿Cómo sana Dios? El primero, lo que yo he visto, que yo he visto es, Dios utilizando lo que hay dentro de mí, lo que ya hay en mí, lo que Él cuando me creó, puso en mí. Entonces, utiliza eso que hay en mí. Voy a explicar. La segunda cosa es, Dios utilizando lo que hay fuera de mí, lo que Él creó y está fuera de mí. Y la tercera manera, como Dios sana, es ya haciendo a un lado lo que hay dentro de mí, la segunda, dejando a un lado lo que hay fuera de mí, y Él directamente metiéndose, Él directamente obrando. Entonces, aquí es donde se llamaría milagro propiamente. A ver, entonces vamos a explicar primero. Dios utiliza lo que hay dentro de mí, dentro de nosotros. Y eso es lo más que se ve, es la sugestión. Es increíble como Dios utiliza la sugestión para sanar. Aquí es donde muchas personas escépticas a este don dicen, ¡Ah, eso es sugestión! Y yo respondo, ¡Sí! Es que yo no digo que haya habido sugestión, pero lo importante es que esa sugestión haya sido producida por Dios. O, ya está la sugestión, pero entonces Dios como que eleva, vamos a decir así, aumenta, mejor, eleva o aumenta la sugestión a tal altura que hace que se produzca una curación. Y fue por sugestión. Pero, fue Dios utilizando la sugestión. A ver, ahora sí, porque el que no tiene fe dice, ¡Ah, eso es sugestión! Eso es, ese sugestión no, pero eso le va a pasar. Aquí en Mendoza, ocurrió aquí, se quita Mendoza, ocurrió un caso que yo lo llamo extraordinario, porque creo que es la curación tal vez de las más grandes que yo he visto. Lástima que no trajeron fotografías, que no sé si fue una, no importa. Yo sé que ustedes me creen. Un caso, pero tan extraordinario. Imagínense que él no tiene sino una tercera parte del corazón, la otra, todas las terceras partes del corazón están quemadas, quemadas. Ustedes saben que un infarto es una, llamemos una cremación del corazón. Vamos a ponerlo así, un infarto. Se dañan unas partes, aquí hay médicos, levanten la mano de los médicos que hay aquí, hay médicos. Usted es médico, ayúdame, usted también es médico. Ustedes, gracias a Dios, porque puedo pedirles ayuda en la parte médica. Ustedes, ¿cómo dirían que es un infarto? Yo entiendo que un infarto es se queman, se dañan, se mueren, eso, unas partecitas de células del corazón. ¿Estamos? Bueno, entonces, este hermano tiene dañadas, quemadas, necrociadas, nada menos es que dos terceras partes del corazón, dos terceras partes del corazón. Y este hermano, cuando pasé yo con el Santísimo Sacramento, yo lo llevaba ese día, yo no lo volví a llevar porque se hace mucho desorden, yo más bien prefiero que otro hermano sacerdote lo lleve como hacen el Lourdes, y mientras tanto habrán estado en Lourdes algunos de ustedes, ¿no? Y saben que el Santísimo lo llevan en procesión y van dando la bendición a cada enfermo. Entonces, hay un hermano que del micrófono va animando la procesión. Yo lo que hago últimamente es que le pido a un hermano sacerdote que lleve el Santísimo y vaya dando la bendición a cada enfermo. Y yo voy desde el micrófono rezando la canina de la Santísima Eucaristía, la Irina Misericordia, etcétera, etcétera, para mantener la devoción, ¿no? Este hermano cuenta que cuando pasó, cuando pasé con el Santísimo y la bendición, sintió en el corazón como burbujas, así como cuando se destapa una botella de gas y se va. Dice que sentía como gusanos que se le movían en el corazón. Y ahí mismo sintió algo raro y se tiró y quedó como desmayado. Aquí queda lo que se llama descanso en el espíritu que a mí no me gusta eso. A mí el descanso en el espíritu pocón, pocón, pocón por decir nada. Tengo mi razón. Como no es el canso, si ustedes quieren apuente por ahí también por si acaso quieren que yo les explique un poquito esto que que es muy común en la renovación carimática que yo... No lo niego que puede ser no obra el espíritu pero ese montón de muertos ¡Ah! ¿Por qué no le vi tan más bien? Bueno, dejémoslo ese punto no nos salgamos de lo que usted dice porque son tantas las cosas que para compás Él se volvió y se quedó ahí como dice que se quedó como desmayado pero no hubo como descanso en el espíritu pero llamémoslo que sí hubo porque fue muy auténtico todo el canso dice que se quedó tranquilo al final el Señor dijo una persona aquí que está programada para trasplante del corazón el Señor le está bendiciendo y usted está sintiendo algo en el corazón como como unos movimientos como algo muy grande lo está sintiendo yo no alcancé como a decir que eran las bujitas que él decía o los gusanitos que él decía que se lo movía el hecho del canso es que algo parecido le dijo la esposa yo siento eso le dijo la esposa ¿por qué no caminas? y dice pero es que yo no me puedo levantar entonces ella le fue a ayudar y él no se ella intentó levantar y él se levantó entonces yo dije que venga a la mitad del estadio y corra que el estadio se viene a correr y dice que correa y correa y dice no hay un hay un un CD grabado y me lo mandó y se ve que corre y corre y va de un lado al otro y de un lado y se quitó la ¿cómo dicen aquí? esta parte de la ropa seguido la polera y volía la polera y la movía con calabra y venía y saltaba y le decía vuelve a otro arco vuelve otra vez vuelve otra vez entonces él decía pero como estoy yo corriendo la esposa se va a desmayar se va a morir pero como dice que no puede y él corrió yo tres veces fue de un arco al otro entonces le dije venga y le dije ¿y usted qué le pasa? me van a hacer trasplante del corazón y le dije ¿qué? trasplante del corazón y le dije hay un médico por favor un médico que lo examine venga un médico y había un cardiólogo y lo llamó la frecuencia cardíaca la frecuencia pulmonar todo es perfecto 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 tiene sed le dijo el médico y yo no tengo sed lo que estoy y tengo una felicidad que me muero eso fue domingo sábado domingo sería el sábado sería el sábado al lunes se va al hospital y él manejando el auto se volvió a su casa él mismo que después se lo manejaba porque él estaba pero con tres cuartos de corazón un ecorciado muerto ¿cómo puede hacer eso? entonces llegó donde el médico el lunes al hospital y eso fue la revolución del mundo yo quería decirles porque aquí un médico le digo eso es su autosugestión eso le pasa en una hora un día una semana un año pero eso pasa porque usted no puede vivir en tan trasplante y bueno doctor yo me siento muy bien yo no necesito el trasplante pero yo me siento muy bien dijo entonces el médico hagamos un examen del corazón volvamos a meter al electrocardiograma él esperaba encontrar el corazón perfecto y la desilusión de él el corazón dañado esto ya hace por ahí unos unos 15 años está vivo todavía y todavía está lista de espera para un trasplante de corazón se fue a España se puso a trabajar en una fábrica de cemento cargando cemento después puso su propio negocio de restaurar departamentos antiguos y él cargando cemento adobe subiéndose bajándose ¿cómo puede hacer eso? humanamente médicamente eso sí resulta que se cayó de un andamio y se quebró y se volvió pedazos la rodilla el tobillo derecho el tobillo izquierdo bueno que sea un tobillo estuvo 8 meses inhabilitado no podía ni pisar entonces se fue donde el santísimo le operaron se fue donde el santísimo y no podía le digo ¿ustedes dicen aquí vos o tú? ¿cómo dicen aquí vos? tú 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 quieres que yo me quede arrollado adorándote cúrame el tobillo y dice que se le quitó ahí mismo el dolor se le quitó el dolor y pudo estar en adoración toda la noche en una vigilia nocturna toda la noche y se sanó y yo no sé qué fue después o es que cuenta que sintió también un tornilleo aquí ya no me acuerdo de ese caso el cuento es que Bami lo curó y ahora está ya son 15 años y va al médico y le dice doctor ¿hasta cuándo dura la autosugestión? y este bandido médico le dice la autosugestión puede durar hasta la muerte no da el brazo torcer de decir aquí hay una presencia que no diga que es milagro no diga que es milagro está muy bien yo acepto pero que ¿cómo niega una presencia de Dios por medio de autosugestión? sería ¿cómo? de no arreglar el crédito ¿o no? que digan ustedes dos que son médicos yo me apelo a los médicos porque es la única forma de poder hacer ver este ministerio de una manera sé yo creo a ver yo creo la mayoría tal vez no todas porque quién soy yo pero la mayoría de las a mí no me gusta decir como curación es decir que la palabra curación es muy fuerte o la palabra yo prefiero más bien decir bendición porque es una palabra intermedia si esa es una curación que lo diga más que digan la santa iglesia no mejor los médicos si es curación y si es un milagro que lo diga la iglesia para eso está la congregación de la causa de los santos allá donde caminan estas cosas si son milagrosas si es curación que lo digan los médicos y si es milagro que lo diga la iglesia ahora nosotros que estamos en vía o sea en este camino de la vida yo digo bendiciones como lo bendijo con milagro con curación o sea el hecho es que este hombre tiene ya 15 años y está perfectamente bien será que la autosugestión le va a durar hasta la muerte póngala como quiera el hecho es que en esos estadios en los grandes estadios o en las más llamadas misas de curación ¿por aquí dice misas de curación? sí ah perdón 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 sí curación sanación nunca vuelvan a decir eso nunca sáquense del vocabulario misa de curación misa de sanación se ponen contra nosotros los otros sacerdotes ah misa de curación para atraer gente y entonces sí y los obispos ni hablar como se ponen la mayoría digan lo que dice el ritual romano en el ritual romano dice misa por enfermo entonces digan eso vamos a celebrar misa por enfermo ahí nadie puede decir nada porque todas las oraciones los textos bíblicos son de curación pero entonces misa por enfermo como hay misa por las amas del purgatorio como hay misa por el matrimonio los sabores de la parestia son diferentes de la emoción entonces yo creo que la mayoría de las curaciones milagros mejor de las bendiciones que ocurren en las misas por enfermos o en los grandes congresos en los estadios se hacen por autosugestión pero aquí lo que importante no es que son cosas psicológicas sino que Dios aumenta la sugestión al nivel de producir una bendición que en este caso será o milagro o curación no sé pero digamos bendición yo creo que así es creo esta es mi experiencia sobre todo en las misas por los enfermos o en los grandes encuentros que se hacen en los estadios bueno apunten también en posición de manos para terminar esta catequesis pero no quiero mencionarlo ya sino al final apunten por ahí alguno y me recuerden en posición de manos segunda manera segunda manera como Dios sana la segunda manera como Dios sana creo yo es Dios utilizando lo que hay fuera de mí ¿qué hay fuera de mí? médicos y medicina y esta es la manera más común llamémosla la ordinaria como Dios no sana utilizando lo que hay fuera los médicos Dios dio la sabiduría humana para descubrir si quieren podían ustedes los médicos o apuntar la hermosura de la Biblia en cuanto a la del médico el capítulo 38 del libro del Eclesiástico que es un himno es un himno al médico es una hermosura en lo que dice Dios acerca del médico es tal que dice lo necesitas por capítulo 38 todo el capítulo 38 del Eclesiástico todo el capítulo 38 del Eclesiástico todo 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 inclusive el 9 10 11 12 lo vamos a ver por la parte pasos para la curación pasos que hay que dar para la curación creo que hubiera hablado más bien de los pasos y después de haber hablado de cómo sana Dios por motivo pedagógico pero bueno no importa el orden de los factores no hay que curar el producto miren porque del Señor viene la curación y el médico y el médico recibe el don de curar de él y el médico ellos también rogarán al Señor que les conceda la gracia de aliviar y de sanarte para que recupere la salud el 14 y el 15 es el que más me llama la atención el verso 15 el verso 15 padre tú que tienes ahí la vida que lo estás leyendo lee el versito 15 por favor léelo el 15 miren el 15 que me llama atención el 15 porque el 9, 10, 11 y 12 lo vamos a ver por una parte la catequesis que sigue lo vamos a ver lee el padre el que peca a los ojos de su creador que caiga en poder del médico que opina el que peca que vaya donde el médico comenten de eso si mira como he estudiado yo es el que el que peca que caiga en poder del médico no dice que vaya al cura pues a los sacerdotes de la época no es cierto bien he estudiado y reestudiado averiguado y recante averiguado con todo lo que he podido y se entiende así no es que si usted peca tiene que ir donde el médico sino que peca el que no va donde el médico ¿entendieron? no es que si usted peca tiene que ir donde el médico sino que no peca si usted no va donde si usted que peca usted peca se no va donde el médico no es positivo sino negativo a ver ¿me entendieron? o lo he dicho el que peca que vaya donde el médico dice la palabra que calla no es que si peca tiene que ir a buscar el médico sino que si usted está enfermo y no va al médico usted peca esa es la idea así es como se entiende por lo menos he averiguado a tantos a tantos a tantos sacerdotes que son sabios en Sagrada Escritura como se entiende esto entonces llegué a la conclusión y es cierto porque es la forma común y ordinaria como Dios sana yo llamaría extraordinaria es la autosugestión y el milagro es que sea la tercera manera yo la llamaría extraordinaria la normal la ordinaria la común es utilizando el médico pues mire como lo dice y también ahora entonces pasémonos a las medicinas Dios sana usando las medicinas volvámonos al al eclesiástico 38.4 el altísimo creó en la tierra los medicamentos y el hombre prudente no las desecha claro si por eso tengo que usar medicinas ¿por qué? porque el hombre prudente no las desecha ahí están en la tierra ah no que yo quiero que Dios me sale directamente eso es presunción haga estas ya él verá cuando se mete ya verá Dios cuando entra 38.6 y 7 Dios ha dado a los hombres la ciencia para descubrir la virtud de las medicinas para así glorificarse en sus maravillas con las medicinas cura y quita el dolor Dios ¿entiendes? y el boticario hace un huento y así no tendrán fin sus maravillas claro sabemos sabemos cuando yo estaba chiquito me recuerdo había en Estados Unidos una plaga de tifuidea que ya la tifuidea prácticamente ya no existe porque se descubrió ¿qué? no tanto la vacuna los antibióticos cuando yo era niño no había antibióticos porque eso seguro entiendo es también muy reciente entonces ¿qué pasa? recuerden cómo se descubrió con una vaca no sé cómo fue el cuento de la vaca ustedes que son médicos se acordaron mejor me pueden decir que descubrieron que la vaca tenía no sé qué cosa como unas cold flakes flakes no sé la verdad que se dice flakes ojuelas ojuelas de maíz corn flakes ojuelas de maíz dejemos el corn ojuelas ojuelas como que eran unas ojuelas que estaban pegadas a la urea de la vaca entonces el hombre como que tenía una infección y cuando lavó la urea se untó de las ojuelas de la vaca y al untarse en las ojuelas de la vaca se sanó la infección y se llamó la atención el médico y usted como se sanó y yo no le lavé la vaca tenía una cosa muy fea la vaca y ese médico muy sabio como que dijo déjeme a ver y fue a buscar y se fue a buscar y ahí descubrió los antibióticos por lo menos lo que poco se dio de medicina bueno entonces aquí entendemos bien claro cómo en la tierra está y Dios da la ciencia médica lo que siguen estudiando hay que Dios descubra cómo cuidar sanar el cáncer y el sida yo soy el fundador de la fundación de los niños órfanos con sida para México Perú Ecuador Colombia yo me metí con otro sacerdote a recibir niños con sida y he aprendido mucho mucho el sida mucho estudiado mucho sobre el sida y hasta ahora no hay nada han podido resumir muchos en medicinas para que no tomen tanta al principio eran 10 por la mañana 10 al mediodía y 10 por la noche y ahora ya me encuentro ahora una persona que se toma una pastilla por la noche yo tomo más que me tomo como 10 de que para no se que que para no se que que para no se que ando con la farmacia detrás de mi porque por toda la noche oiga y este se toma una pastillita y dice no es un coctel ya el coctel es en una sala ahí dice ojalá que no me encontran al cáncer y padecir y yo espero para ayuda de Dios algún día llegar Padrecito pero por lo menos las guaguas que nacen de papás con sida ya salen sanitas porque se previene en el departamento se previene si si yo sé eso les damos a las mamás que están en gestación les damos para que no nazcan si ya pero yo tengo los niños que están infectados porque no todas las mamás no todas las mamás embarazadas que tienen el virus saben que pueden prevenir pero por lo menos yo no quería más sentado porque no es el que tiene ok bueno a ver entonces sigamos Dios utilizando las medicinas vean vean aquí el 47 y se dan sus frutos para comida y sus frutos para medicina del bálsamo de otra manera es el en el bálsamo que el vino tiene un desinfectante un día con aceite muchas personas y se sanaban bueno vino ya lo acabo de decir también para tus dolores de estómago y tus frecuentes enfermedades toma un poco de vino con agua San Pablo San Pablo a Timoteo San Pablo a Timoteo como que tenía mala digestión para tus dolores toma agua con vino yo lo hice una vez tenía un dolor de la barriga y digo ay San Pablo dice que tome agua con vino traigan vino y me quitó no que tenía no sé bueno hay una bendición muy bonita en el ritual romano antiguo en el antiguo sobre la sobre la bendición de la medicina muy bonito ojalá que todo el mundo pudiera traer las medicinas a los sacerdotes para que las bendigan la bendición del sacerdote es poderosa porque tenemos las manos propaganda al sacerdocio bueno vámonos entonces ya tenemos hasta aquí como sana Dios utilizando lo que hay dentro de nosotros y en lo que hay dentro de nosotros sobre todo la sugestión una autosugestión pero no psicológica sino sugestión divina la que Dios hace no la que no la que yo produzco por psicológicamente sino utilizando Dios algo así como esa gente dice vamos vamos a Lourdes por ejemplo la gente la gente que va a Lourdes como irá de de psicoseada como irá a Lourdes la gente allá allá yo me voy a sanar eso es que sugestión y Dios la puede elevar a la altura de una curación bueno ¿cómo? fe los que tenemos fe decimos que eso es fe el que no tiene fe dice que es sugestión una fe con sugestión o una sugestión con fe póngala como quiera pero para mí a mí puede ser que a mí me dañe mucho llamémoslo así me dañe mucho mis estudios de psicología puede ser pero es que yo creo que Dios utiliza la sugestión mucho yo estoy convencido una sugestión elevada por la fe ¿sí? tiene que ser porque de esta manera como se puede entender sugestión sola no sana imposible o si o a ver es sana pero entonces ahora sí por una hora o por un día o por una semana por un año pero por 15 años no creo que sea sugestión la sugestión también se acaba bueno póngala como quiera estamos hablando de cosas cosas que hemos visto oído y tocado y que pueden servirnos para nuestro crecimiento nuestra fe en Jesús para conocerlo y amarlo a Él a su Santa Iglesia Católica y beneficio de la salud vámonos ahora dejemos esta parte aquí y vámonos a la tercera parte como Dios sabe y es Él directamente dejando a un lado lo que hay dentro de mí y lo que hay fuera de mí es ya Él directamente aquí textos bíblicos sobraría no les voy a dar porque es fe por fe léanse si quieren todo en el capítulo 11 de la carta de los hebreos todo ese capítulo 11 por fe Abraham por fe Isaac por fe Juliano por fe aquí sería lo que yo llamo lo que la Santa Iglesia Católica llama milagro lo que se llama milagro y entonces aquí tenemos que dejar esto a la congregación de la causa de los santos allá esos milagros tan extraordinarios eso lo tenemos que dejar allá pero ya Dios no usa eso no usa lo que hay dentro de mí fuera de mí sino pero cuando lo usa mi respuesta es muy discretamente ¿por qué? porque Dios no hace milagros si sabe que Él lo puede hacer utilizando mi sugestión o sea lo que hay dentro de mí usted me va a decir entonces no es milagro bueno yo estoy hablando de milagro puro químicamente puro donde aquí no cabe nada sino Él directamente se metió y curó pero entonces aquí tenemos que traer en cuenta las características de milagro para la iglesia católica y es que tiene que ser de algo sobrenatural y que sea instantáneo tiene que ser instantáneo porque si no es instantáneo puede que haber la posibilidad de que haya algo humano que se está metiendo entonces Dios curando ya no a manera de milagro y esas curaciones en donde no son instantáneas las desechan la congregación de la causa de los santos tiene que ser instantánea y de algo y de algo que no haya cabida aquí en esto que ocurrió para que se meta en la parte humana por ejemplo a causa de los santos dice que una cosa es milagro de curación y otra cosa a se me van las palabras a los santos que yo no las recuerdo tiene que ser una curación o un milagro la curación la causa de los santos yo estuve en un curso allá precisamente aprendiendo ahora se me van las palabras les digo la idea una cosa es curación ejemplo me tocó ver a mí una monjita podría ser ahora la de Juan Pablo II pero la de Juan Pablo II no se ve externamente la que conocí fue el milagro con la que Pío XII canonizó a Santa Juana del Estonac Santa Juana de Estonac es la fundadora de la congregación de las monjas de la compañía de María entonces se llama seguramente se llama las monjas de la enseñanza son muchos el mundo entero bueno déjemoslo así no vamos a explicar más el hecho es que la monjita tenía un cáncer externo que le cogió la cara y los ojos parte del cerebro y le comió el cráneo y era un hueco y eso externo y eso era con vendas y se les tenían que estar limpiando los que han manejado enfermos saben que un cáncer de externo huele como un animal podrido es espantosa el olor el mal olor es una cosa increíble es un animal podrido bueno y esta monjita no se moría pero estaba en coma entonces la madre dijo hagámosle un novenario a la 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 la utilice ahora que está amonizando con ese cáncer y que sirva para la caronización le hicieron el novenario y el noveno día estaban en la capilla dando gracias de la comunión cuando se apareció la monjita que la cuidaba porque la la grave estaba en coma se despertó se despertó y dice que está bien ahí está quitándose esos vendajes y está como loca hablando y dice que está bien que porque era más raro con eso que que tenía ella allá está y entonces dice la madre si está tan bien que se vista ella sola y que venga esto ayudó la duda ayudó el milagro pues se va la monjita esta dice que te vistas y que bajes a la capilla y ella estaba ya todavía quitándose esas vendas que estaban ya secas se habían secado y se quitó las vendas se vistió y se vino y se presentó ahora les cuento cuando ella se presentó como yo la vi porque yo a mí me tocó conocerla yo era jovencito estudiando en Roma y me contaron las monjas de la enseñanza también para que vean la portera que le muestra como quedó y se quitó el velo y aquí esto eran unos huecos y sin pelo cicatrizada totalmente cicatrizada y la piel le cubría esos huecos del cráneo comido por el cáncer y el ojo le quedó tapadito así todo cicatrizado por eso no volvió no lo recobró pero todo estaba cicatrizado todo esto y así quedé cuando me desperté y que pasó hermana cuénteme dijo yo vi que en la nube del cielo venía la madre de Stonac nuestra fundadora me puso las manos y dijo hija Dios te ha sanado y me desperté para verla ya no me desperté así así quedé eso es milagro de curación pero la congregación utiliza para la palabra para otro caso la palabra milagro esto es cuando es curación de enfermedades llamémoslo así pero la congregación utiliza la palabra milagro cuando es por ejemplo no de curación sino de algo sobrenatural que sucede en ese momento y evita que las personas se mueran por ejemplo me estaba contando allí el cardenal en ese curso poniendo ejemplos de una de un chofer en Sudáfrica no Australia perdón en Australia hay una beata no recuerdo como se llama ahora y este hombre iba en su camión y de pronto en una curva le iba en un camión lleno de varillas de hierro entonces vio que se iba a estrellar y todas las varillas de hierro se le venían encima entonces le iba a morir entonces dijo dijo el nombre de la beata en ese momento la sierva de Dios venerable la sierva de Dios vamos a poner a Juana también por ejemplo Juana ayúdame dile a Dios que me libre de este peligro y entonces en ese momento las varillas pasaron por encima de él y se torcieron y se siguieron por encima se vi en el impacto como se veía las varillas dieron el impacto que volteó y se vienen sobre él y se vienen muertos al llegar a la cabeza las varillas se torcieron se subieron por encima y se siguieron y así están las varillas eso es milagro milagro de muerte ahora me acuerdo milagro de muerte porque no murió la congregación es con esta iglesia católica ay Dios mío yo me siento tan orgulloso del católico el pura católico si conociéramos toda la belleza de nuestra iglesia lástima que conocemos es todo lo suciedad de nuestra iglesia porque la iglesia es de santos y es de pecadores levante la mano de los que hay aquí que no hayan pecado la iglesia es de santos y es de pecadores o yo diría más bien de santos pecadores bueno a ver entonces hermanos dejemos las tres maneras como Dios jura no hablo más porque no vale la pena ahora para terminar y como para aclarar imposición de mano padrecito y es necesario imponer las manos como el niño de la viejita impóngale las manos porque tiene las manos benditas acordémonos aquí hay a ver yo espero que Dios me dé sabiduría para explicar un poquito y es porque eso está en San Marcos 16-18 los que crean en mi nombre impongan las manos sobre los enfermos y se sanarán entonces para que se salen hay que imponer mano pregunta interesante yo no sé si aquí en Chile pero en Argentina es donde más he visto yo como un abuso a eso de imponer mano inclusive están anunciando así muchos sacerdotes mesa de sanación que no se dice sino mesa de qué de enfermo y dice mesa de sanación con imposición de manos ay Dios entonces claro vienen hasta niños no nacidos todavía hay que les pongan las manos vienen las multitudes porque esta mesa sana la del padre este no sana la de este tampoco sana la de este no sana porque no son de sanación la de este sí sana vamos a este que es de sanación y al mirarlo sin poner las manos entonces dice la gente para qué vamos a ir a la mesa vamos al final que impone las manos ver dónde está el peligro tergiversando los valores que la eucaristía no me salva como lo que sale es la imposición de manos vamos al final que es donde el cura hace la fila las gotas y va imponiendo manos viene el peligro que está usted me dirá padre Darío pero entonces hay que hacer este problemita lo estudiamos una vez en Estados Unidos por el año 72 más o menos y en el año 80 hubo en Colombia un obispo muy carismático que se llamaba monseñor Alfonso Uribe Jaramillo el cual ustedes tal vez habrán oído de él su escasez él hizo un encuentro para obispos de América Latina desde México hasta aquí hasta la Patagonia inclusive fueron unos de Estados Unidos y hasta de Canadá que hablaban español porque el encuentro en español se abrió muchísimo voy a decirles el resumen la imposición de manos que es es un gesto fraterno en el por medio del cual de este gesto yo exprimo expreso que estoy orando por ti pero no es porque la imposición de manos causa en la sanación que aquí es donde está el peligro la imposición de manos es un signo fraterno que acompaña externamente a mi oración que puede ser con la boca o hasta en secreto en secreto en silencio nada más pero es un signo de fraternidad cristiana nada más pero no porque hay nada porque si si vamos a tomarlo de otra manera vamos a caer en el abuso que está sucediendo ¿cuánta gente hay que pone manos y por ahí de hecho empuja ¿o no? sí muy auténtico ¿no? tiene que empujar como si Jesús necesitara de un empujón eso es muy grave yo digo me parece también engaño diabólico empujar a la gente una vez fui por allá donde Benny Hinn yo no sé si ustedes ahora no hubiera una vez yo iba sin cuello me puse una corbata y me fui entonces hice la filia porque todo el mundo era para atrás entonces cuando yo dije si es de Dios yo me voy a caer sin nada más Señor si este hombre tiene este don yo lo recibo así sea un hermano porque se está hablando y cuando llegó me puso las manos y yo no sentí nada y entonces me dijo relax relax o sea relájese relájese y yo decía ah me tengo que necesitar a Jesús que yo me relaje para que me tumbe necesitar al Espíritu Santo y él no me gustó entonces empezó a empujar me dijo relax y me empezó a empujar y dije no me empuje don't push me please por favor y se quedó que creció ay no me caí fue lo único que no me caí yo me pregunto se caen realmente usando Dios mi sugestión en esa gente o será que la gente alentó cuando creen que ya quedaron en esa yo estoy analizando no criticando créanme que quiero utilizar el verbo analizar y no el verbo criticar pero me preocupa mucho hace poquito me encontré un sacerdote en el santísimo hasta aquí todo muy bien eso fue con la santísima concesión yo no sabía que es lo que hacer cogía la hostia la perdón agregaba la custodia con la mano izquierda y con la derecha haciendo así con el santísimo empezó a hacerlo como a un lado y con el santísimo en la mano haciendo así y por el derecho que soplaba empujaba sopló y empujó se caían claro que se caían entonces le dije dame el santísimo yo muy enojado era un hombre joven empujó y dame el 32 33 y cogía el santísimo yo no llevo me parece con el santísimo ahí así yo soplando y empujaba y al punto me miró donde estaba yo vio que yo estaba serio con el santísimo y como que se 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 esto no es así donde tu obispo vea este show o donde el obispo de aquí está donde estamos ve este show te va a caer encima y quien va a perder no nosotros la renovación carimática que es un regalo de Dios y la estamos haciendo cariño amén 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 y me dijo aquí te las traigo porque yo consagro muchas botellas de vino y tú aquí está el señor esta es la sangre del señor si yo las consagré porque yo reparto y digo la gente que traigan de sus casas vasos y yo les echo la sangre del señor que convulguen pero no con un salvo que tomen que tomen y dice así que además aquí está en la sangre del señor y como decía no voy a emborrachar con la sangre del señor yo no puedo tomar vino por las riñones ay yo no sé ya quién sé porque me entiende tan mal contigo estoy como aprendiendo tantas cosas y bueno yo le doy una sensación de los que te estás corrigiendo estás muy joven te estás haciendo quedar mal la renovación estás quedando tú estás quedando muy mal la gente se le dice el padre George el padre George pero los oí por si tus hermanos te estamos criticando porque esto no es así no sé él se volvió para su parte no digo dónde pero se volvió para su parte no sé si se habla correctamente abuso ese es un abuso este ministerio es serio va a estar honorado de llevar el santísimo en procesión y nada más un ministerio como en en todo el caso a ver qué creo yo de la en procesión de humanos padre Ariel entonces existe esto de caída en el espíritu descanso en el espíritu mi respuesta es sí existe aún más es uno de los a ver espérense yo 72 para ayudarme un poquito el descanso en el espíritu es un fenómeno místico existe es existe en realidad este fenómeno místico pero pero cuando es auténtico es una belleza y bendecidor mucha gente se sana hay un médico médico psiquiatra francés y al mismo tiempo es diácono y es médico y es psiquiatra no defiende y viene a ser para parranda y con este médico se cae hasta el santo padre se cae yo creo que si se arruce aparece se descanse en el espíritu para mí es un poquito exagerado este médico mire si existe pero no puede ser en esa cantidad no puede ser yo no puedo no creo que es en el sentido porque lo que yo he visto es que empujan o soplan o se enojan cuando es auténtico es muy lindo porque la gente se sana pero dado que hay más daño que bien en esa gente que se cae cuando es auténtico es muy bendecidor cuando es falso es muy dañador porque digo yo que es dañador porque la misma gente se da cuenta que los empujaron que me eche para atrás aparte de que hay una partecita aquí en la frente que si usted la toca la gente pierde el control usted lo sabe entonces no es del espíritu vean más menos que no es del espíritu entonces alcaece a la gente que va a decir no me pasó nada no sentí nada no me sale nada porque no es del espíritu estamos ya entonces estudiamos este fenómeno en Estados Unidos y allí después de haber muchas discusiones muchas discusiones éramos 80 y todos eran sacerdotes eran 80 sacerdotes de la hermosa en Carimán digamos a esta conclusión en San Pablo ahora se me va la cita bíblica pero estoy casi seguro Corintios a veces uno me recuerda que se me va y que no dice el espíritu de los profetas está sometido a los profetas creo que ¿alguno lo recuerda? 14 1 Corintios 14 ¿alguno lo recuerda? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? si hay calientita ¿qué es lo que? caliente caliente ¿qué se va? un poquito caliente porque el amor daño mucho después de boca a ver 14 12 14 12 gracias 1 32 porque no veo son muy chicos 32 14 32 por carintios 14 32 el espíritu de los profetas están sometidos a los profetas ese es el texto pues no recuerdo donde es los que comunican mensajes de Dios deben dominar su espíritu los que tienen el don de profecía deben ser capaces de controlar su inspiración ese es el don de profecía lo puede controlar la persona y lo debe controlar y lo puede controlar utilizando ese texto allá dijimos así como el que tiene el don de profecía puede controlar y tiene que someter la profecía y controlarla y no comenzar a hablar cuando el doctor está hablando sino que también es en orden dice que uno vaya en orden entonces llegamos a esta conclusión este carisma de descanso en el espíritu el que lo tenga lo puede también controlar para evitar que haya descanso en el espíritu falso y entonces digamos esta conclusión si en un congreso por decir se está dando este fenómeno entonces suspéndalo contrólelo no lo recen poniendo manos y que si se está dando se lleve aparte cada persona una por una y tratarla por aparte para que no se dé para controlarlo porque hay más daño que bendición cuando es cuando no es auténtico estamos ya entonces yo desde ese día a mí al principio se caía mucha gente yo no sabía qué hacer yo no alcanzaba ni a rezar se acercaban y se iba yendo así y me molestaba ¿por qué me molestaba? porque es que volvía a lo mismo hay más daño que beneficio porque hay más caídas no auténticas que auténticas ahora me entienden por qué digo yo que hay más daño que beneficio en las caídas porque cuando no es del espíritu entonces no hay beneficio no hay bendición y por lo tanto hay más daño la gente misma dice no, yo me caí porque quise vea, me tocó en Međugor y allá donde se aparece la Virgen en Croacia una señora llegó cansadísima pero bogotadísima en el viaje y vio que el padre Yoso que por cierto ese padre dejó esa salud y se fue uno de los defensivos ese padre Yoso y ponía las manos y se caían y dijo ay encontré tengo que descansar aquí en la capilla ella estaba cansadísima del viaje llevaba un día largo de viaje sin dormir entonces cuando el padre se cayó y se tiró y dijo ay que dicha ahora puedo descansar y no puedo dormir ella misma es la manera de descansar y yo digo si este señor le digo eso cuánta gente ahora que dice este padre tumba este padre no Dios este padre este padre vea como como se van cambiando los valores vean los valores entonces por eso allá llegamos a la conclusión que no se haga yo inclusive escribí un panfletito no es muy grande pero nunca lo publiqué nunca lo dejé escrito porque es yo mismo me doy cuenta de que a mí se me fue un poquito la mano por lo duro porque aquí yo justigo reprendo cortisco así está bien gracias a ver yo acepto que son muy duros pero no lo puedo negar que existen que los fenómenos místicos son muchísimo muchísimo vean entre los fenómenos místicos es que son tantísimos mire los fenómenos místicos son a nivel intelectual a nivel afectivo y a nivel corporal a nivel intelectual visiones locuciones revelaciones discernimiento de espíritu y eronosis eronosis es como la desconocencia hieros santo gnosis psique conocimiento de cosas santas una mística francesa Luisa Latot escrito Latot ella sabía que cosas eran benditas y que cosas no eran benditas las manos de benditas del sacerdote entonces el hijo no podía creer y la puso a prueba entonces a unos laicos los vestió de curas y a unos curas los vestió de laicos y a ver si es cierto que conoce hieros hieronosis hiero santo gnosis conocimiento entonces dijo a ver el sacerdote verdadero aunque estaba vestido de laicos se arrodillaba y le pedía la bendición y se acercaba y le pedía usted no es cura usted es un falso cura y lo descubrió a todos una vez le llevaron un relicario donde se llevó al santísimo y empezó a arrodillarse entre el relicario y le dijo al padre yo no tengo el santillo si usted lo tiene no, no, ya no lo tengo ahora le dirá que está y abrió y había una cosita chiquitica y ahí está el señor el padre no se había dado cuenta y ella sí hiero gnosis es la que más se ha tenido ese caribe hieronosis hieronosis así se llama eso es a nivel intelectual vean los fenómenos místicos a nivel afectivo a nivel afectivo éxtasis toques místicos ímpetus heridas de amor viajas de amor incendios de amor hasta muy desconocido la mayoría pero no voy a explicar por qué me gusta este de heridas de amor y llagas de amor las viajas es algo permanente de amor una llaga permanente es de Santa Teresa de Jesús la transverperación o tantas yo conocí en México a una monjita que hoy es sierva de Dios se llama María Angélica María Angélica Álvaro en ese caso está en proceso ella dice que estaba en oración cuando vio que vino un ángel como el de Santa Teresa y le traspasó el esternón no el corazón el esternón y según entiendo una persona con el esternón dañada no puede vivir tampoco médicamente no puede vivir ella tenía un hueco en el esternón se murió antes de morirse el señor se le apareció y le dijo como quieres que te encuentren después de muerta y contestó con más gloria y le di a tu majestad pero le dijo no el señor tampoco le contestó se murió la destaparon entonces la monjita acuérdense que la madre dijo que ella tenía un hueco en el esternón y que ella había dicho que ella había sentido que ella tenía un hueco en el corazón ella seguramente quedó muertecita la vestida no sé esa parte el hecho del caso es que sacaron el exhumado y le cortaron del estómago para arriba en polvo los huesitos y el esternón roto pero grandísimo allá lo tienen las monjitas es el esternón y de la cintura para abajo intacta inclusive me contaba que fue una novicia de ella que fue ayudarnos a la exhumación que la cintura para abajo era como una llaga así como cuando uno se rompe salía sangre después de 10 años de muerta y salía sangre sangre y debajo de la cintura intacta la carne hasta el color de una persona humana la belleza de la virginidad para mí es una prueba de la hermosura de la virginidad entonces ¿qué le dijo a ella? ¿cómo quieren que te encuentres? como más gloria le di a tu majestad le contaron un tal como le damos más gloria el esternón roto y la cintura y la cintura para abajo intacta hermoso heridas de amor y heridas es algo transeúnte aquí podemos ustedes conocen un santo en la iglesia católica que se llama San Francisco Javier Bianchi no San Francisco Javier es de los jesuitas que es muy conocido San Francisco Javier Bianchi por aquí muy desconocido es de Napoli Italia era un negativo y un hombre entregado a la ciencia y se burlaba de todos los curas que creían decía no Dios es objeto de ciencia ya le dije que Dios se conoce con el corazón y no con la cabeza es objeto del corazón y no de la ciencia Dios no no Dios es objeto de ciencia un hombre orgulloso de su sabiduría y un día fue a visitar a una muguita que se llamaba ahora es Santa María de las cinco llagas así se llama otra santa muy desconocida era una mística también de Milán de Milano de Nápoles del tiempo de San Francisco Javier Bianchi y San Francisco Javier Bianchi murió en 1852 o sea que a ciento y pico de año y vivía en un tiempo esta santa que decía muchas cosas y apenas entró el padre Francisco Javier Bianchi pero padre conviértase ame a Dios con el corazón y no con la mente que usted está en peligro de su condenación eterna o es que usted no cree que existe el infierno que de la mañana se va a un regalo de Santa María de las cinco llagas pues tuvo un cambio con lo que le dijo esa monjita y empezó a hacer actos de fe y a pedir perdón y un día celebrando la Eucaristía lo vieron que dicen que temblaba mucho cuando cerraba la Eucaristía y lloraba y un día vieron que la hostia saltó una chispa una chispa y la vieron todo el mundo y se le metió el corazón ese día se murió por la noche de repente ese día le hicieron la causa a él y a María de las cinco llagas pues los canonizó el Papa Pío XII en 1952 al mismo tiempo a San Francisco Javier Bianchi y a Santa María de las cinco llagas parejita aquí los santos van juntitos hombre y mujer y a San Juan Bosco Santa María Mazarelo San Francisco de Asís Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son beatas las dos de las dos fundan una congregación y son beatas las dos hombres san san ay Dios estos dos santos que dicen que eran un alma sola en un solo cuerpo eran dos almas en un solo cuerpo sin que lo mencionamos en la letalía de los santos que eran muy inteligentes que los dos son doctores de la iglesia ay no bueno bueno dejémoslo así estos dos santos ahora no me oyen los nombres si me viene se los digo después vean otros dos santos hombres San San Pedro Claver y San Alonso Rodríguez San Alonso Rodríguez un hermanito lejos que dirigía espiritualmente a San Pedro Claver y los canonizó el Papa León 13 en el 888 los dos juntitos también o sea que pueden ir por parejas hombre y mujer o mujeres solas o hombre solo pero necesitamos ayudarnos en fe en fe a veces uno ve mal que haya dos hombres juntos porque tiene que ser la amistad a nivel sexual porque vemos mal a veces dos mujeres juntas porque tenemos que estar pensando que están bajando la persona a ponerlo en un genital también parece tan delicado eso pensar yo digo a mis hermanos sacerdotes busquen otro hermano sacerdote busquen otro hermano sacerdote que crezcan en fe en Jesús en el amor a Jesús ayuden y a las monjas y a las monjas les digo lo mismo porque es más fácil para uno como sacerdote buscarse otro hermano sacerdote y a una religiosa busquense otra religiosa que puede ser que vayan separados pueden ser también porque es mucho en la historia de la iglesia pero es más difícil que se encuentren para poder cambiar amores para mí orar es encontrar ¿qué es orar? yo respondo orar es encontrar un encuentro personal vivo de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús yo diría hacerle el amor a Jesús yo le digo a los adultos que me escriben con frecuencia les ayudo o me ayudan nos ayudamos el nuncio en la India desde que éramos jovencitos nos ayudamos somos íntimos amigos a ella ahora es un obispo y un nuncio tiene 72 años como yo él hizo carreras como dicen los italianos es nuncio yo me quedé yo no soy ni monseñor ni impector ni siquiera mucho menos espectorado nada pero nos ayudamos mucho menos ahora por ejemplo el 9 de junio ahora el 9 de junio el día en San Efraín la lectura de San Efraín a mí me tocó ese día y lo llamé pero ya te iba a llamar a decirte que la lectura de San Efraín lo que yo estaba sintiendo lo estaba sintiendo en la India y nos ayudamos mucho porque busquen ayuda uno no puede caminar solo en este mundo y yo vamos a hacer eso el amor cuando la gente dice ayer el amor nos hemos hecho nada más y yo águéselo con Jesús bueno no me salgo del tema eso sería sobre poder para hablar yo voy a hablar de eso cuando bueno vean vamos a nivel corporal ahora vienen los fenómenos místicos a nivel personal estigmatización lágrimas y sudor de sangre que hasta ahora que se sepa solamente en Jesús renovación o cambio de corazones esto sí que es bien curioso que Jesús se quite su corazón humano el humano y lo ponga y se tome el corazón de la otra persona y se lo lleve eso lo hizo con Santa Margarita María con el beato de la concepción un beato trinitario creo que ya es santo cambio de amor de corazones inedia ayuno inedia inedia es ayuno perpetuo por ejemplo la beata esta alemana Marta Marta Roan Marta Roan pero Marta Roan no es beata pero va en el que había pero ella vivía también de la Eucaristía Marta Roan la fundaria del fallo de Charité y esta otra que el beata ahora Newman Teresa Newman el beata también inedia la vigilia privación de sueños no duerme el más claro de San Pedro de Alcántara que le pedían Señor no dormir sino media hora para levantarse ahora las 23 horas y media vivir en oración pero oraba no era que no es el deseo de verdad como explica San Agustín que orar es si usted no puede orar basta que conserve el deseo de orar y si usted no deja el deseo de orar el deseo es oración dice San Agustín basta tener el deseo el deseo se vuelve oración pero este San Pedro el canterá de orando orando eso es el vigilia otro agilidad la agilidad es la capacidad de andar rápido es ágil la tenu mucho un padre franciscano llamado Magil el padre Magil que estuvo en la época de la colonia de México no había medios de comunicación sino andando entonces le pedían al Señor que le diera rapidez y comunicarse entonces dicen que él no que él volaba con los pies porque como que era hasta el provergío en un instante se recorría y aquí a Santiago y se en 5 minutos en salto llegaban los saltos y se iban a ir rozando las piedras y llegaban hasta otra piedra y volvían otros 5 kilómetros así por ejemplo eso se llama agilidad bilocación ya sabemos lo que es los dos lugares levitación esto es lo que yo digo los carismáticos porque todo es descanso en el espíritu porque no veo uno solo levitando yo vivo uno solo visto yo en mi vida yo no quiero no quiero ser exagerado yo estudiaba y donde yo vivía había un hermanito que decían que era muy santo un día llegué allá al colegio a las 2 de la mañana yo tenía que pasar por el correo para ir a mi pieza y entonces dije voy a entrar al celular al señor un momentito y me entré y cuando me entré el segundo piso vi allá abajo arrodillado ante el sagrario a este hermanito pero en el aire estaba en el aire ahí junto a la puertecita se veía así y como que yo abrí la muerte la puerta y le dijo o yo él me dio me da la impresión no sé porque en ese momento se fue bajando despacito y se arrodilló y quedó ya en el piso yo me quedé esa noche no pude dormir y que me ayudó a dormir yo me fui a acostar pero me provocaba de levantar y yo también me he levantado y no pude dormir al día siguiente me llamó y me dice me vio y yo no vi que él me hubiera mirado no vi que él me hubiera a lo mejor me miró yo estaba tan embolfado mirándolo como sigo bajando pero yo nunca había visto eso entonces me llamo y me dice no vaya a decir no vaya a decir que usted me vi anoche y dice no yo no voy a decir sino que lo vi junto al sacar y levantado y yo sí conté yo ve que cargara yo no me aguanté y conté claro que a eso no me creyeron porque a lo que se amó otro fenómeno místico a nivel a nivel humano sutileza la sutileza es pasar los cuerpos la de Jesús que pasó a través de las paredes el día de la resurrección eso es sutileza bueno luces o resplandores los luces y los resplandores es esta gente que echan luces y resplandores un ejemplo San José de Cupertino ese es quien es de los santos más carismáticos otro es perfume perfume también de San José de Cupertino dicen que exhalaba un perfume que lo que penetraba alejaba ese perfume y se quedaba semanas y semanas y también en la sutileza en la en la levitación está San José de Cupertino que se subía los monjes comenzaban los curas franciscanos dedos en la levitación en esa época que ayer vimos en la huerta en las vueltas por el coro entonces todos eran curas los traídos y no podían rezar porque le prohíbo que le viste dijo ah el día se va al señor también el papa no podía creer el papa de la época no me acuerdo de esa sostenibilidad cuando yo fui allá a Cupertino allá aprendí muchas cosas de él entonces el papa vino a verlo de Roma se vino a verlo y apenas vio al papa pero que reza San José de Cupertino y se subió a un árbol y se paró una ramita de un pino y el pino apenas y se volvió al Cupertino y el papa mirándole a allá y San José de Cupertino entonces el papa dijo ¡baje! entonces dicen dicen que San José de Cupertino que estaba así movió la cabeza y hizo así seguramente dice el papa que le pidió permiso al señor porque ahí mismo se bajó porque movió la cabeza como pidió el permiso y se bajó y se reyó ante el papa es decir que el papa es que le digo no vuelva a hacer esto en público digo ¡ay! yo trato pero es que su majestad no me deja y por último por último de los fenómenos místicos a nivel corporal descanso en el santo espíritu de los carismachos ya les expliqué un poquito yo yo no lo niego no lo niego ¿cómo yo negarlo si realmente ha existido? y Santa Teresa es la que más habla al respecto habla muy bonito le leo de ella sobre el descanso en el espíritu mire lo que dice estando el alma buscando a Dios siente un deleite grandísimo y suave casi de fallecer toda con una manera de desmayo que le va faltando el huevo manera de ella y todas las fuerzas corporales de manera que si no es con mucha pena no puede aún menear las manos los ojos se le cierran sin quererlo cerrar o si los tiene abiertos no ve casi nada ni lee ni se lee a cierta decir letra ni casi atina a conocerla bien es que hay letra más letra como el entendimiento no ayuda no sabe leer aunque quisiera oye mas no entiende lo que oye así que los sentidos no se aprovecha nada si no es para no lo acabar de dejar a su placer y si antes la daña hablar es por lo demás que no atina a formar palabra ni hay fuerza ya que ya que atinase para poderla pronunciar porque toda la fuerza exterior se pierde y se aumenta en el alma para mejor poder gozar de su gloria el deleite exterior que se siente es grande y es muy conocido en esta oración no hace esta oración no hace daño por larga que sea al menos a mi nunca me lo hizo no me acuerdo hacerme el señor ninguna vez esta merced por mala que estuviese que sintiese mal antes que quedaba con gran mejoría más que mal puede hacer tan gran bien es cosa tan conocida las operaciones exteriores que no se puede dudar que hubo gran ocasión pues así quitó la fuerza con tanto deleite para los mayores y sigue diciendo démoslo así démoslo así porque es más de larguito vida capítulo 18 número 10 y 2 de 10 a 2 ¿cuándo? vida en la vida el libro de la vida capítulo 18 número 10 al 12 por si alguno quiere ir allí mi hermano Teresa de Ávila sí de la de los antes no tuvo tiempo la jovencita que murió una tantadrecita de 17 también puede ser algo y en el 14 también dice hablo otro poquito Santa Teresa estaba yo pensando cuando quise escribir esto ella lo quise expresar estaba yo pensando escribir esto acabando de comulgar y de estar en esta misma oración que escribo que hacía el alma en aquel tiempo y como el señor esta palabra porque ya le contó que estaba haciendo el alma oiga que bonito le respondió el señor deshácese 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 toda hija toda deshácese toda hija para ponerse más en mí ya no es ella la que vive sino yo como no puedo como no puede comprender lo que entiende es no entender entendiendo yo no entiendo nada tampoco a ver a ver vean como yo estoy hablando de cosas personales alguno una vez me preguntó padre a usted le ha sucedido